Vamos de inmediato con información en vivo, la premiación Balón de Oro 2017 se desarrolla en estos instantes. Bueno, Cristiano Ronaldo, el boceado, ¿no? El favorito, ¿no? Desde París con esta premiación. En cualquier momento, el portugués, perdón, estaría en lucha por su quinto premio como el mejor del mundo. Eso es lo que te voy a decir. Este sería el quinto Balón de Oro. Bueno, igualará a Lionel Messi. Bueno, igual es el más laureado de la historia hasta el momento. Veíamos a Ronaldo, no el brasileño. En fin, grandes jugadores que han obtenido ya este galardón. Vamos a ver el anuncio. Un jugador de Barcelona, un jugador de Real Madrid, un jugador de Brasil, un jugador de Brasil, no puede haber personas de mejor. Bueno, él va a anunciar, ¿no? Él tiene el circunstancial momento, el momento importante. La tarea de anunciar. Y él fue a Balón de Oro también, ¿no? En 1999. Es bueno tener un similares. No, pero, francamente, soy francos, sinceros. Bien, honesto. Bien, claro, los tres son increíbles. Por supuesto, los tres son grandes jugadores. Si me suben, el reto no puedo intentar. Yo soy un Real Madrid fan. Yo creo que soy un fan de Real Madrid. Yo voy a preguntar la pregunta. ¿Vos saben lo que ha hecho con el Portugal? Es increíble. Yo creo que Cristiano Ronaldo le merece. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Yo creo que es su ambición de marcar, es clave. La metálica está traducida al francés, ¿no? Del inglés. Y no se escucha bien como para intentar traducir. Pero, básicamente, Ronaldo, el brasileño, que ya fue balón de Oro en 1999, va a tener la tarea de anunciar al mejor jugador del mundo en este año. Y está hablando sobre las características de los tres de la terna, ¿no? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, o Neymar. Cristiano Ronaldo, el primer de estos tres campeones va a ser designado el mejor jugador del mundo. Señoras y señores, el balón de Oro France Football 2017 es atribuido a... ...el primer de estos tres campeones va a ser designado el mejor jugador del mundo. El primer de estos tres campeones va a ser designado el mejor jugador del mundo. Ahí está el balón de Oro 2017, espectacular, además, ¿no? La organización y cómo aparece el portugués en plena Torre Eiffel. Una celebridad total, con todo lo imponente de la Torre Eiffel. Además que la ceremonia... Ahí está. Creo que esto es inédito, o al menos la forma como aparece el ganador. Yo no la había particularmente visto antes. Ahora, claro, acá en plena... en París y en el emblemático icónico, ¿no? Torre Eiffel. Bueno, vamos a conocer luego sus declaraciones porque... Nos tenemos que ir. Lógicamente, tenemos que despedirnos, pasamos de la hora. Gracias, como siempre, por estar ahí. Siga en nuestra sintonía y si quiere continuar informado, lo puede hacer a través de nuestra señal informativa. Este y otros temas, vía TV Noticias 7.3, en el 12 de Movistar TV o el 14 de Claro TV. Permiso, buena tarde.